En este punto que estamos, que el sector empresarial, la mitad tiene confianza y la otra mitad está en la incertidumbre, y más que estamos en un punto de ebullición político, ¿usted sería el candidato de unidad que pueda aglutinar todas estas fuerzas, tanto empresarial, económico y social, de parte de su partido rumbo a las elecciones del 2022? Creo que ahí se basa todo. Bueno, yo ya manifesté, no estoy buscando la candidatura, yo estoy, la verdad, muy entusiasmado con este proyecto, tengo que terminarlo, es un proyecto muy importante para el país, no nada más para un Estado, y pues me voy a mantener en mi posición. No se va a inscribir para el próximo proyecto, no se va a inscribir. Bien estafado, Rafael, porque a ver, por esta reunión con Maribel Villegas, entonces, ¿qué sentido tuvo? Maribel dice, oye, si no es la cual Maribel, yo rompo con Morena, y tú dijiste también que Maribel, si se va, va a fracturar a Morena, entonces, ¿a qué vuelo llegaron ese día lunes? Y si el presidente te mandó un último mensaje de que tú no vas en la mañanera que yo aquí también. Yo me dije a mí mismo, a mí mismo, no vuelvas a hablar del proceso electoral en Quintana Roo, yo les voy a pedir, de favor, que me disculpen y que me perdonen. Pero nosotros mismos preguntamos, ¿qué pasó con Maribel? No quiero tocar ese tema porque yo no voy. Pero Maribel estuvo publicando de que tú te reuniste con ella, dando a entender que entre ustedes hay una alianza y que o va ella o vas tú. No, yo no he hecho ninguna alianza. A mí me buscó, platicamos y ahí ya pues. Muchas gracias, amigos de los míos. La última pregunta. Gracias. 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 Gracias.